Buenos días amigos y amigas del Facebook, del Youtube, del Instagram que nos salimos a tomar café y nos vemos por aquí en una carretería a unos moteros No sé quiénes sois, pero bueno, buenos días por la mañana ¡Qué paisaje más bonito de Viñas, eh! ¡Qué chulo! Buenos días señor ciclista Tema del neumático de atrás, ya lo tengo decidido Marca Dunlop, el modelo no lo voy a decir hasta que no lo tenga montado Pero gracias por los comentarios del otro día Y los consejos que me estáis dando con los neumáticos y tal Porque yo la verdad me quedé en las ruedas de madera Tía, de verdad, de verdad, de verdad Qué oxidado tengo el tema de la cantidad de neumáticos que hoy en día se pueden elegir Es que te aburres mirando en internet, te aburres mirando en foros Pero bueno, he cogido un neumático redondo Y por aquí estamos en este bello paisaje de viñedos A la aventura Ya estamos por aquí Descubriendo carreteras nuevas Carreteras por las que no habíamos pasado nunca Nunca, nunca, nunca Siempre te encuentras un motero Hemos visto un motero Hala, qué bonito, ¿no? Castillo este, ¿eh? Qué guapo Chola, ¿eh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como todos, nada bajo el casco.